Cuando te vayas apenas diré nada Me quedaré con tus ojos llenos de lágrimas de olvido Susurraré al viento que es mi amigo Que siempre te acompaña y te cuide Como si estuvieras conmigo Ligas mentiras, blanca mirada Calón del alma frío del corazón Ardiente abrazo Flora batida Dolores, dolores Dolores, dolores Más de cuatro noches Que estás ausente Más de siete días sin tu palabra Damos un beso y rompeme la cara Pero no me dejes Dolores, dolores Dolores, dolores Dolores, dolores 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 Mal camino, tu destino Mala traición, tu condición Ay, virgen del ensueño Todos te acuestan Dolores 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 Adiós Adiós mi niña Dolores Dolores Adiós mi niña Adiós mi niña Adiós mi niña Adiós mi niña